¿Quién me puede contar, Sergio? Giovanni Giovanni El Odio Luz Nace después de un embarazo Fecundado por los Tres Integrantes iniciales que eran Paul Vega, Giovanni Cixia y Sergio Galeani Y luego De tocar por un tiempo en la casa De Galeani Los vecinos se quejaron, nos votaron Tuvimos que oficializar la cosa Y empezar a ir a A salas de ensayo así como Como esta La casona La casonosita Y nada Así nació Sin querer En esta casa Donde empezamos a ensayar Conocimos a nuestro bajista Giovanni Dertiano Y ya se armó el grupo ahí porque No sonaba bien Por mi fue lo que se escuchamos Huy a nosotros pero faltaba un músico en la banda Y conmigo todavía no llegaba La verdad es que tocábamos siempre los tres Entonces como él era su sala de ensayo Siempre estaba ahí moviendo Y un día se cerca y nos dice Estábamos justo almorzando Me acuerdo Y había unos sabrinos Entonces no he ensayo Y llega Giovanni Y me dice Comenzó a tocar y se lo sabía Y ya se quedó Y se quedó en el grupo ¿Por qué Chabelo? Ah, esa es una historia Por el actor mexicano Chabelo El famoso Pujitos De la Carabina de Ambrosio Él tiene pues este Como más de 60 años Haciendo Haciendo Pujitos El personaje este De Chabelo Y este Nosotros ya pasamos los 30 Entonces Para estar haciendo esta vaina Pasamos los 30 Como que dijimos Ya ves una chabeleada El único maestro Que podemos tener Y seguir es él Chabelo El ídolo Claro Y más tanto tiempo Y sigue haciendo La voz de niño y todo Y sigue con su forma La música que hacemos nosotros Es bien adolescente En cierta forma Es sacar un lado infantil Bastante De protesta Rebelde Entonces En contra de todo ¿No? No de todo Pues no En contra de lo que merece Ya De lo que merece estar De lo que merece Estar en contra Si no Y con mucho juego también Mucho juego ahí En el grupo Digamos que para Para subir al escenario Es más Una etapa de diversión Sí Arriba nos vacilamos Como si estuviéramos en el colegio Tocando Lo mismo Solo faltan las motas Para que se empiecen a tirar Y agarrar las tizazas Y las tizas Y las tizas Sí Es chongo Sí, de verdad Es chongo Nos ponemos pelucas Máscaras Cosas así Para diferentes temas Que tenemos Que se yo ¿No? Él es Hugo Beco Por ejemplo Que es el último Que se ha integrado a la banda Este año Este... Él es... Bueno Él es el único músico Está sufriendo Está sufriendo Está sufriendo Pero... Los estoy arriendo Acá Muchachos Pero este... A raíz de que Paul Se leó... Ya regresó Y ahora nos vamos a juntar Los cuatro Con Paul Pues ¿No? Porque ya Hugo Se ha... Se ha chabelizado Se ha chabelizado Perfecto Entonces la onda Es más Como decían De sarcasmo De burla De burla Con algunas cosas ¿No? ¿Cuál es Digamos el género? Hace un momento Me explicaba Tú lo conoces El género es Lo que nosotros Hacemos es Un poco de Punk Chongo Porn Rock Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Este es el primer disco El primero que sacamos Esta es una reedición Porque la primera edición Se acabó Con suerte se acabó Entonces Este se llama Este se llama por ejemplo Caca culo pedo pis Con iniciales ¿No? ¿No? ¿Por si acaso es una canción De... Es una canción Es para... De niños Niños ¿Por si acaso No hay una Es caca culo pedo pis ¿No? ¿No? Entonces este es el primer ¿Aquellos trateros de los suyos? ¿No? ¿Aquellos trateros de los suyos? Son una persona que conocemos Que no lo podemos decir Pero pues Este salió en el 2002 O sea en el primer año Que hicimos la banda Y ahora está con nueva producción Que ha salido ya hace un ratito Está calentita Está calentita Este es el segundo Que ya tiene todo Este... Bueno Tiene otra... Y tiene otro... Otro matiz Otro matiz Más trabajado Hasta más Creo que acá Está un poco lo que... Hacia donde apunta la banda Pues ¿No? Un poco más En realidad ¿A qué apunta la banda? A eso en todas partes Al chocoporno rock Al chocoporno rock Al chocopang O sea que eso ya es más maduro Es más irreverente Y musicalmente es más maduro Vale todo En Chabuelos vale todo Nosotros tenemos canciones que por ahí paran Y se convierten en reggae O por ahí paran y empezamos a hablar cualquier cosa En verdad los conciertos son anticonciertos ¿No? Porque puede pasar cualquier cosa Lo que menos escuchas es música Por eso anticonciertos Pero las letras de las canciones es lo que nos permite no ingresar mucho a las radios Y es que la gente las escucha solo en conciertos Definitivamente Es como lo conozco Por suerte En realidad nosotros no buscamos tampoco hacer una banda para que sea escuchada masivamente En radios o que se yo Si no lo hacemos por vacilón uno Y porque ese hecho de no entrar o que se yo Nos permite poder hacer lo que queramos Poder hablar lo que queramos Y acá mi compadre Pesas es el portavoz de todo lo que nosotros queremos El líder de la banda Todo lo que nosotros queremos Y lo que escribe Si entras en una cosa masiva tienes que empezar a conceder A escribir bonito Para no ofender aquí Para no ofender nosotros No nos ponemos ningún límite ¿Cómo es que escriben? ¿Alguna sesión extraordinaria con chelas y algo por el estilo? No, no, no Acá todos somos astinos Nadie toma No, acá todos somos Mira, tomamos agua Pero entonces ¿cómo es que salen las letras? Están irreverentes No, viene, viene en realidad todo viene de... De los cojones Salen de los cojones Uno viene con una propuesta musical Una propuesta de letra para la música La propuesta está ahí Y de repente Giovanni como varias veces nos está sorprendido Se lleva ya teniendo la música estructurada del tema Se lleva la letra Y en el próximo ensayo viene y dice ¡Toquemos! Yo me encargo de destruir las letras Y canta y hace las letras Entonces ya nos comenzamos a matar de esas Mientras que la van a estar escuchando por primera vez Y qué sé yo, ¿no? Perfecto Y ahí vienen los arreglos recién Y ya todo el rollo Y de a poco la banda, digamos, se está conociendo mucho más, ¿no? Bueno, sos suerte Por suerte, ¿no? Por suerte creo que la gente... Esa es la idea de nosotros también Que el que vaya a los concertos se pase la voz Y si le gusta que le pase la voz a otro Aparte, algo que se ve en los conciertos Es cómo se vierte la gente, ¿no? O sea, generalmente La gente toda vez que se mate la risa Que vive el concierto así, bien fuerte Es bien bonito Bien bonito Es una comedia por el escenario De alguna forma, por la actuación también Queremos mezclar las cosas, ¿no? Usar lo que hacemos Y esta es una entrevista conseguida Inclusiva, en realidad Porque nosotros no vamos Como hablábamos antes No hacemos eso Por justamente no querer aprovechar la imagen de nosotros Porque sería muy fácil Y sería una falta de respeto para las otras bandas Que están ahí hace 20 años Bregando, bregando, bregando ¿Con qué cara vamos a pegarnos la de música? Nosotros no somos músicos Somos actores Estamos haciendo una experiencia Que están jugando Usando la música Como medio para decir cosas Y ese es nuestro vacilón Y el que quiere escucharlo Ahí a él Un anhelo, digamos Pero nosotros no tenemos la intención De inducir a nadie a escuchar Chabelos Ni a meterle a la gente Por medios masivos nuestra música Porque tampoco es música Que califique para estar en medios masivos Al haber formado Chabelos Ustedes pensaban Bueno, hay un tiempo determinado En que nos vamos a juntar O es que la banda dijo Bueno, vamos a juntarnos Para hacer cosas grandes Para llegar a cosas grandes Es que en realidad Ni siquiera nos juntamos jugando Un día yo tenía la batería en mi casa Nos reunimos un día Y resultó que Giovanni Tenía una guitarra en su jato Y tocaba guitarra Y tenía un par de temas por ahí Hechos Y Paul también tocaba guitarra Él era el que más había tocado guitarra Por ejemplo Y al día siguiente Estábamos ahí Tocando en mi casa Dos, tres semanas Hasta que nos votaron Y dijimos Oye, pero ya han salido unos temas Ya, pues vamos a ir Nos vacilamos ya O sea, es como No sé, algo No está planeado No está planeado Para desestresar Ahorita estamos trabajando En el tercer disco, por ejemplo Porque este disco Lo hemos grabado hace un año Con Paul Te cuento ¿Qué puede provocar Una separación de Chabelos? ¿Qué puede provocar Una separación de Chabelos? Que alguno de ellos Se tenga que ir de viaje A algún lado Por llamada de actuación Pero es bien difícil Porque es difícil Que se cansen de hacer La música que están haciendo Porque es un problema En realidad nos divertimos Que, o sea No creo que nos peleemos ¿No? ¿Un Chetman? No, pero es que Es que es rara la pregunta ¿No? Porque Chabelos Tampoco existe O sea, es una cosa Que ha pasado Y que si desaparece No pasó nada también Quedan los discos editados Y hay dicho sin decir Y hay alguien Si quiere descubrir Los discos En la historia Y escucharlos Ahí quedan Ahí quedan Están en internet Dando vueltas Claro Ah, mira tú Es como dice Charlie García ¿No? Lo que dura para todos Ya son los discos ¿No? Claro Eso va a quedar Por el de peso Pelos de vinil ¿Va? Porque los sí Son una porque Sí Volverán pelos de vinil Volverán pelos vinilos Entonces Pero no O sea En realidad No nos hemos puesto Ni Mira No nos hemos puesto Ni metas Ni objetivos Ni nada Sino hacer Hacer música Seguir tocando Vacilar Hasta que nos Algún día Algún día diremos Pues te sabes que esto Ya me llegó Ya nos casamos Ya que se yo Y apes ¿No? Ya sabes que podría provocar Que nos separemos La flojera O lo que puede incluso Volver a esta banda musical Es que Derteano Pes Tome clases de bajo ¿No? Porque Yo sí podría dar O que alguna Puede pasar Puede pasar Algún de ustedes se convierte Un verdadero músico Y quiera hacer algo ¿No? Bueno Pero él toca bien la batería Bien mal No toca bien No pero En realidad nosotros Este O sea En el caso de nosotros Que somos actores La música es parte integral Del actor Es como hacer danza O sea Es como O sea Uno tiene que saber de todo Es flotar su lado Entonces este Esto es parte Es una pequeña parte de eso Y utilizamos también La actuación para Cuando tocamos ¿No? Y más que nada Que es ahí El showman La cara La parte de adelante ¿No? La parte musical La pone el eco La parte musical La pone Yo he visto que Por la imagen que tiene Están Te pagan piso Acá a mis compadres Claro La gente Al comienzo Ay Ay Y entonces Hay un par de canciones Que hay que ganarse al público De verdad Es complicado Porque hay una presión Inicial Acá el hombre Que la domina Hay usted O sea Por ejemplo La novela La novela Ponte Habla Yango Le dice No se oligas a nadie Después de una canción Ya la gente Se da cuenta Que no hay No hay pose No estamos Queriendo Pegárnosla en música Todo lo contrario Ahora yo te voy a contar Una anécdota Este Cuando yo tenía El programa De radio 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 Insomnio Nosotros Habíamos grabado El disco Y Este Yo puse los temas Cuando teníamos Ya los discos grabados Sin decir Quién eran Y la gente Comenzó a pedir El tema Que comencé a poner Y yo no quería Decir nada Justamente por eso O sea Porque decía Si decía Es mi banda Está Giovanni Está Paul Que se yo Está tal 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 Entonces Iba a ser Tal vez más fácil Igual La misma onda Que hablamos De las entrevistas Y todo Entonces Puse el tema Como ponía Cualquier tema Que siempre me llevaba Y la gente Lo comenzó a pedir Y hasta que se comenzó Comenzaron a preguntar Quiénes eran Y después Ya dijimos O sea Cuando el disco Salió a la venta La gente se entregó Claro Por eso En el primer disco Decidimos No poner nuestra cara Adelante No pues No hay cara Esos tres caras Pero Nuestra cara Adelante Pusemos el sello fruncido Estábamos serios Ahí estábamos Guiñando el ojo Guiñando el ojo ¿Te acuerdas? Entonces Así fue Entonces Creo que eso también La gente un poco Lo he entendido Espero yo Y así seguimos O sea Esa es un poco la idea Están caminando Siempre hay mentalidades Estrechas por ahí Claro Es bien freado Zapatero a tus zapatos Oye Los zapateros también Pueden conseguir Otro Claro Claro En este país Más que en cualquier otro lado Ahora Nosotros esto no lo hacemos Ni por imagen Ni por plata Porque la música Pues no te da Por plata Imagínate Si acá el tío Franklin No nos auspiciara Con sus al ensayo No podríamos ensayar Por eso te digo todo Por plata no Porque no hay plata Y por imagen Menos porque nuestras imágenes Están destruyendo Para este grupo O sea que no sé Que estamos haciendo O sea Eso es lo que le raya a la gente Por ejemplo No sé La gente pues Podría alucinar Que nosotros por ejemplo Podríamos hacer Una banda Justamente para eso Para hacer temas radiales Aprovechar la imagen Ganar plata Hacer conciertos Cobrar No sé No sé 20, 30 soles La entrada Que se yo Podríamos haber hecho eso Por ejemplo Ya para el tercero Y hemos hecho todo lo contrario Justamente por eso Porque Porque así somos Claro Está bien Soy rebelde eres Soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Gracias Chabelo Gracias por habernos permitido Que nuestras cámaras ingresen A uno de sus ensayos Que es bien difícil Por lo que me decían En realidad sí Creo que es la primera Y la última Y bien difícil No llegabas Estabas perdiendo Por eso también es difícil Llegar los ensayos Porque ensayamos lejos Pasó de largo Es difícil porque ensayamos lejos Este Nada De verdad Gracias ¿Dónde encuentran los discos? En las tiendas de rock nacional En Galerías Brasil En Galerías Brasil En Girón Quilca En Los Olivos En El Lago de la Guereta Y en los conciertos Y en los conciertos Nosotros mismos los vendemos ¿Cuándo es el próximo concierto? A fin de mes ¿En dónde? 26 Y vamos a tocar en Yacana En el Yacana Vamos a tocar en el centro comercial Este Angamo Center También Vamos a tocar este En la Carmelia de Villamaría En la Carmelia de Villamaría Sí Nada que ver Nada que ver Gracias chicos A ustedes A ustedes A ustedes Verá ¡Gracias! ¡Gracias!